estamos en la tienda de jc discos discos eternos que acaba de adquirir una máquina limpiadora de vinilos y nos está enseñando jc como limpiar un disco con esta como se llama esta máquina nitty gritty esa es la famosa nitty gritty ahí vamos a ver una vez que es pasado el líquido simplemente accionas el botón uno, dos, tres, cuatro veces más que asignos quizás te giras y después apagas el motor como verás el disco se encuentra mucho mejor estado de lo que estaba antes ya hice el mismo procedimiento con este lado no solamente visualmente sino también auditiva o sea si le quita los los el polvo de los de los surcos no o sea en realidad la nitty gritty absorbe los el polvo de las impurezas no ahora el detalle bueno cuando ya el disco está muy maltratado ya no hay nada que hacer pero si limpia definitivamente el que va a escuchar un cambio se va a escuchar bueno la idea es que jc creo que estás vendiendo perdón estás limpiando discos no si estamos haciendo dando el servicio de limpieza de discos perfecto entonces para la gente de vinilson perú ya saben discos eternos en benavides al coste de vivanda para limpiar sus discos muchas muchachos